Y hoy estoy, escribiendo desde el amor, abriendo mi alma, con un llanto desgarrador, por un corazón que nunca, pero nunca llegó. Aprendí, aprendimos, que los niños se van, que los niños de las manos se nos escapan, que deberían vivir y disfrutar, pero les toca volar y hacerlo alto, muy alto. El niño ya no está, se fue, abrió sus alas para otro viaje emprender, duele hoy el no poder detener, pero más dolía verte el dolor padecer, preferí mi dolor por toda la eternidad, antes que verte sufrir en un hospital, preferí quedarme con el recordar, antes que mi egoísmo no quererte soltar. Y sé que duele no tenerte, pero quedaste en mí para siempre, estás presente en mi mente, y daría lo que sea por volver a verte. Y sé que duele no tenerte, pero quedaste en mí para siempre, estás presente en mi mente, y daría lo que sea por volver a verte. Y sé que duele no tenerte, pero quedaste en mí para siempre, estás presente en mi mente, y daría lo que sea por volver a verte. Mati, por siempre te voy a recordar, no te voy a olvidar, siempre vas a estar acá, te amo con el alma, te amo por la eternidad. Mati, por siempre te amo con el alma, te amo con el alma, te amo con el alma, te amo con el alma. Mati. Mati, por siempre te amo con el alma, te amo con el alma, te amo con el alma, te amo con el alma.